La viceministra de Asuntos Sociales del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Marielis Valdés, visitó el Centro de Reclusión Región Los Andes para presenciar el primer festival cultural de danza de la zona andina llanera. En este momento nos encontramos en una misión muy importante, como es la instauración de un programa cultural de danza donde va a venir participación de varios centros penitenciarios. Esto históricamente por primera vez se hace, podemos desplazar desde centros a otros centros actividades culturales que se complementan. Como verán lo estamos haciendo en la región andina, nos encontramos en Mérida. De Mérida van a venir aquí de otros centros a competir danzas culturales deprivados de libertad. Al respecto, Ender Ávila, director del CEPRA, manifestó que este tipo de actividades se realizan frecuentemente con el objetivo de reforzar los lineamientos de la ministra Iris Varela. Son actividades que se están realizando, no ahorita, se han realizado otras actividades anteriormente, como actividades deportivas, actividades jurídicas, plan gallapa internamente. Este fue un boletín emanado desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida.